Ecuadorianos elaboran o compran monigotes y máscaras que serán quemados a la medianoche del 31 de diciembre. Jugadores de fútbol, personajes políticos nacionales e internacionales, así como personajes de series, películas y de caricaturas, son los más requeridos. Solo la familia Ramírez produjo este año 80 mil caretas, los demás entre 15 y 20 mil, donde el proceso de confección inicia desde julio. Un muñeco de trapo que se le hace adentro, que se le pone el periódico, demora una media hora. Y los muñecos de cartón duran unos seis meses para ser unos cien viejos. Coloridos, amenazantes, imponentes y con nítido acabado que le proporciona vida propia, así son los años viejos gigantes que se exhiben en las avenidas y calles de Quito, donde miles de ciudadanos acuden para observar y sacarse fotografías con varios personajes. Es una tradición que tiene todos los años que la gente, por lo menos ahí nos olvidamos un poco las tristezas, y creo que ahí ya toda la gente sale y ya nos olvidamos de todo. Gloria Minago, de 54 años de edad, sostiene que lleva en esta actividad 40 años. Manifiesta que los más adquiridos por los ciudadanos son los monigotes alusivos a los personajes políticos que han marcado tendencias. Están llevándose de Lenín, del señor Correa y del señor Madur. Sí, están buscando los señores venezolanos, están llevando. Para Sonia Morocho, una residente que compró su monigote en la monga, expresa que la tradición viene de generación en generación, y el 31 de diciembre el monigote se quema para que todo lo malo se vaya y el próximo año le vaya muy bien. Los monigotes se venden en distintos precios de acuerdo a los acabados, el tamaño o si representa una serie que está de moda. Los hay desde pequeños de 5 dólares hasta unas obras de arte de más de 3 metros de altura que pueden llegar a costar hasta unos 500 dólares. Así, despiden el año a los ecuatorianos, en medio de la algarabía y la tradición de la confección del año viejo, que busca convertirse, según sus artesanos, en una actividad que sea reconocida como patrimonio cultural. Con información de la oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.